Hoy os vamos a proponer un aperitivo elegante, sabroso, súper saludable y ya veréis qué fácil es. Lo vamos a hacer con faisán escabechado. Os dejamos por aquí arriba la receta del faisán cocinado a baja temperatura con manzanas y pasas, que está riquísimo. Y ahora os traemos otra variación, que es este faisán escabechado. Ya viene preparado, ya viene cocinado con su vino blanco, sus especias, os lo enseño porque viene en este bote tal cual. Y lo que hemos hecho ha sido utilizar unas tostaditas que vienen ya con arándanos y le hemos puesto una base de lechuga. Algunos llevan lechuga de roble y otros llevan lechuga rizada. Podéis echar lo que más os guste, cualquier tipo de brote, ya sea canónigo, rúcula, lo que más os guste. Luego hemos puesto los lomos del faisán escabechado. Esto tiene un sabor súper, súper sabroso. Además es una carne muy magra, que no tiene grasa, que ayuda al colesterol, ayuda al sistema circulatorio. Tiene muchísima vitamina B6, B3, bueno, es una pasada para la salud. Y lo hemos decorado con granada y uva morada. Le va súper bien este tipo de frutos, que es muy refrescante. Además, este faisán, concretamente el de Amo Conservas, ha recibido varios premios a la innovación en el año 2019. Y ya solamente nos quedaría echar una cucharadita de su propio jugo. Fijaos qué salsita más deliciosa. Y vamos a coronar estos aperitivos de faisán escabechado con espuma de sal marina. Esto se deshace en el paladar y queda impresionante. Así que aquí tenéis una idea fantástica. Fijaos qué fácil, qué sencillo, súper rico. De verdad está exquisito. Animaros a probarlo porque está riquísimo. Y nos dejáis en comentarios qué os ha parecido. Acordaros de darnos dedito para arriba. Suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta la próxima receta! ¡Ey! Ven aquí que tengo que hacer la foto. ¡Tencionada!